Hoy es el acto de juramentación de la directiva 2021-2023 del Colegio Dominicano de Periodistas Seccionales Paiyat. El buen periodista ha de ser, ante todo, una buena persona. José Martí dijo en una metáfora, detrás de un buen periódico hay una mano enguantada en lo que le escribe labios sin manchas que lo dictan. O sea, hay que decir la verdad. El buen periodista ha de estar orgulloso de su profesión. El buen periodista tiene un sentido de misión en su ejercicio profesional. El buen periodista es un apasionado de la verdad. Juran ustedes cumplir y hacer cumplir la Ley 1091 sobre el reglamento interno, las decisiones que se han tomado en la Asamblea General y el Comité Ejecutivo Nacional. Si así lo hicieran, los periodistas de la comunidad mojana se lo tomarán en cuenta, positivo o negativo. También lo catigarán. Quedan ustedes formalmente en la metáfora. Deniester Rodríguez Rodríguez, egresada cum laude de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS, con el título de licenciada en Comunicación Social, mención periodismo. Sin más preámbulos, presentamos a la periodista Deniester Rodríguez. Asumir el compromiso al frente del Colegio Dominicano de Periodistas Seccionales para allá, junto a una directiva de profesionales de la comunicación, de verdad que es un verdadero reto, pero que sé que con ellos vamos a lograr transformar al CDP. El periodismo es la mejor carrera o profesión del mundo. Entonces hay que demostrarlo. Hay que trabajar, pero juntos.